La abuela de la gente 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 Bien La abuela de la gente La abuela de la gente Mira cómo se ve Mira cómo se ve ¿Ah? ¿Cómo está la pega? Muy bien La que...mala Mala La llora, la llora, todo bueno, ya se le sonaba. ¿Por qué? Porque hasta como en mediados de diciembre, bueno. Yo vivo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Te decís bien ahí, Mín? A ver, a ver, a ver. Ya está. Ya está.